Se siente mejor porque puedes aprender más fácil, porque te explican las cosas de manera más, como te lo explican bien y se entiende más. Y se siente bonito regresar y estar con los compañeros con los que estuviste mucho tiempo presenciales. Y aparte estar con la maestra se siente bonito. Se siente raro porque ya estoy más acostumbrada a estar seguido en cada año. Y como estuve un año y otro año en virtual, pues se sentía muy extraño porque me gustaba más estar presencial porque se sentía como más a gusto. Estar viendo el pizarrón que estar trabado ahí en las pantallas. Desde que vengo a mi casa, pues me lavo las manos, me desinfecto el cuerpo y pues también me cepillo los dientes para que no salga ninguna bacteria. tomo o tomo agua e inmediatamente que termino me la pongo al cubrebocas. Desde el 31 de enero estuvimos implementando una estrategia de que asistieran los niños la mitad de cada uno de los grupos cada tercer día y el viernes atendíamos a niños que requieren apoyo. Ahora hemos implementado otra estrategia. Modificamos un poco. ¿Por qué la modificamos? Porque el número de niños que se atienden por grupo son muchos, son 45. Entonces, como se vino comportando la asistencia, pensamos en que será mejor que asistieran, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes los niños y en la semana siguiente los que venían martes y jueves vendrían martes, jueves y viernes. Pues los filtros del primero en casa, el acceso y a las aulas. Hay servicios de lavamanos como pudiste ver en las tomas. Si salen, por ejemplo, a educación física y ese es el caminito, o llegan ahí a los baños y otros se vienen para acá. Que se han atendido porque también yo pienso que se ha hecho mucho hincapié en el cuidado que tenemos que tener todos para cuidarnos todos. Hemos caminado con muy buenos resultados, se han definido, se han estado atendiendo los protocolos y hasta ahorita no ha habido problemas. Es una alegría. Pues fuiste a escuchar, o sea, esas algarabías las extrañábamos y las extrañaban ellos también. Claro, siempre cuidándose.